Bienvenidos a nuestro resumen. Una fuente cercana a la delegación del gobierno sirio negó lo publicado por medios de comunicación sobre la suspensión de las conversaciones de Ginebra. La fuente consideró que los reiterados rumores se enmarcan en el contexto de crear confusión sobre las conversaciones en un intento para hacerlas fracasar. Mientras tanto, el presidente de la delegación de la Comisión Suprema para las Negociaciones emanada de la Conferencia Riyadh, Nasr al-Hariri, sobrayó que la delegación de la oposición avanza positivamente con el objetivo de alcanzar una solución política y elogió el reconocimiento de Rusia de lo que describió como las facciones moderadas. El ejército sirio recuperó el control de varias aldeas en el campo oriental de Alepo. Con este avance podría comunicar las zonas que controla en el campo de la ciudad de Al-Bab con las zonas bajo control de las fuerzas de Siria Democrática en el campo Menbish. De esta manera, el ejército abre un camino terrestre que conecta las dos provincias de Al-Hazaka y Arraqa con el campo norte y el campo oriental de Alepo. Este avance se logró a romper las líneas de defensa de Daesh después de haber controlado el poblado de Tadef al sur del Bab. Cabe señalar que las fuerzas de la coalición estadounidense desplegaron tropas y un número de vehículos blindados a lo largo del río Sajur en el campo de Menbish para impedir con ello que se produzcan enfrentamientos entre las fuerzas de Siria Democrática y las fuerzas del escudo del Éufrates apoyadas por Turquía. Dirigentes de las fuerzas de Siria Democrática señalaron que estas medidas se tomaron en coordinación y de acuerdo con el comandante de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente, el general Joseph Votel, durante su reciente visita al norte de Siria. Las fuerzas iraquíes liberaron los barrios de Al-Ghazlani, la aviación y Al-Jawsak en la ribera derecha de la ciudad de Mosul. El comandante de la Policía Federal, el general Shakir Jawdat, señaló que sus tropas rodean al Dendán, al Dawasa, al Nabishid y al Oqaedad en preparación para tomarlos. Cabe señalar que las fuerzas iraquíes habían liberado el cuarto puente que une la ribera izquierda de Mosul con la ribera derecha de la ciudad. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi informó que el Estado planea eliminar a los grupos terroristas en el norte del Sina'i y erradicar el terrorismo de sus raíces ahí. Al-Sisi señaló que el ataque contra los ciudadanos en el Arish es un plan para desacreditar al Estado y difundir la sedición, aclarando que esto refleja el estado de desesperación al que han llegado los terroristas en sus ataques contra la nación. El presidente estadounidense Donald Trump propuso un aumento en los gastos del Pentágono en el campo de la defensa que alcanzan 54.000 millones de dólares. Durante un encuentro con los gobernadores de los estados, Trump afirmó que tiene la intención de presentar un presupuesto que permita fortalecer la seguridad nacional para así cumplir su promesa de proteger al pueblo estadounidense. En ese contexto, la Casa Blanca recibió las propuestas del Pentágono sobre el plan de Trump relacionado con la guerra contra Daesh. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.